¿Es sorprendente que el Estado haya perdido una batalla contra una comunidad mapuche? No, no, en absoluto. Era previsible, totalmente previsible. Hace mucho tiempo que en la macrozona mapuche, que comprende la región de la Araucanía, la provincia de Arauco y parte de la región de los ríos, hay zonas llamadas liberadas. Ahí no rige el Estado chileno, sino que la dirigencia local. Y esa dirigencia impone sus condiciones y las impone mediante las armas. Si ahora hay voces fuertes, voces de alarma, expresiones de sorpresa, solo se puede ver o una ignorancia supina o una muy mala actuación propia de un actor secundario. En esa enorme zona, con bolsones de pobreza impactantes, conviven mapuches, pehuenches, lafquenches, algunos pacíficos que viven en general modestamente. Están otros que apoyan reivindicaciones, pero también en forma pacífica. Están los que violentamente reivindican territorios. Están los que también con violencia desean la autodeterminación y la separación del Estado chileno. Y ahí está la coordinadora Arauco Mayeco, por ejemplo. Y en medio de todo esto hay tráfico de droga, facilitado por esos territorios liberados. Hay un millonario tráfico de madera, donde se mueven millones y millones de dólares y en el que hay poderosos empresarios que compran esa madera robada. Mucha de esa madera se exporta ante la vista convenientemente ciega de puertos y del servicio de impuestos internos. Es fácil verlo porque la dimensión que se vende de la madera, que se vende en Chile, es totalmente distinta a la dimensión con que se troza la madera para exportarla. Y por lo tanto se sabe exactamente cómo lo hacen porque está vista de todos. También están los que cobran peaje para que pasen los camiones o para que no quemen las plantaciones cuando se acerca la cosecha. Está la exigencia de algunas comunidades a empresas para que contraten a una cantidad determinada de personas que nada hacen. O sea, este es el Fargo chileno, con grupos armados, con armas poderosas, con financiamiento. No se salva nada ni nadie. Se queman plantaciones, se queman cultivos, se queman casas, cabañas, maquinarias y camiones. Y como no hay sheriff, o sea, no hay ministerio público, no hay policía, casi nunca pillan a nadie. La impunidad es casi total. Cuando esto ocurre, también la policía se puede corromper. Y es lo que pasó con carabineros en la operación Huracán y el sistema Antorcha. O con el asesinato de Camilo Catrillanca, y cuando después se empezaron a alterar las pruebas y a mentir a todo el mundo. Este año quemaron la escuela Ana Molina de Tranaquepe, de Tirúa, que impartía educación básica y parvularia a 153 niños pobres. También incendiaron la escuela municipal en el sector de Cerro Negro. La escuela Ana Molina de Tranaquepe, también en Tirúa. Incendiaron el internado Pedro Echepare Borda, ubicado al interior del lago Lanalgue. Están quemando escuelas, están quemando internados. Ahí van los niños. A nadie le importó demasiado. Este año, recordémoslo, fueron quemadas las municipalidades de Ercilla y Traguén. Están frente a las plazas de cada ciudad, de cada pueblo. Fueron gravemente dañadas las municipalidades de Victoria y Curacautín. A ver, la policía fue incapaz de proteger los municipios, que están ahí, en zonas urbanas. No hubo ninguna capacidad de protegerlos. Este año, los últimos meses, perdón, han sido asesinados. El conductor Juan Barrios fue quemado en el camión. Francisco Millalén murió al chocar contra una barricada. Moisés Borillana, de solo 21 años, estaba junto con unos amigos en un auto, y venían arrancando unas personas que habían quemado unas cabañas, y estimaron que podían ser testigos, un testigo ocasional. Le dispararon en el rostro. Pedro Cabrera era un trabajador agrícola, asesinado. Recordemos al carabinero Eugenio Naín, un joven carabinero, que también fue asesinado en una emboscada en plena Ruta 5 Sur. Y ahora, recién ahora, el agricultor Orgual Casanova. Atención que este es el primer caso de un candidato asesinado, ya que él iba a participar en las elecciones del próximo 11 de abril. Algunos han dicho que Orgual Casanova habría tenido alguna vez relaciones, habría pertenecido a Pacha y Libertad, esto en redes sociales, como justificando su asesinato. Y esto demuestra lo mal que está el país. Y ahora el detective, Luis Morales Alcázar. En cuanto a la droga, recordemos que el activista Emilio Berkoff fue encontrado prestando cobertura al traslado de 823 kilos de pasta base. O sea, ya esta cuestión es al por mayor. Pero esto es solo una parte de lo que ocurre, porque está lleno de otros hechos. Todos sabemos que la comunidad de Temucuicui es hace rato una zona donde no se puede entrar. Es una de las zonas que yo llamaba recién liberadas. Poco antes de su muerte, Camilo Catrillán Caqueradei, de Temucuicui, había sido sorprendido con una camioneta robada. Repito la pregunta. ¿Es entonces sorprendente que los mapuches hayan ganado la batalla de Temucuicui? En absoluto, no es sorprendente. Lo grave es que participaron 850 detectives llevados de todo el país, un regimiento. Yo no recuerdo un operativo de la policía de investigaciones con esa cantidad de hombres. De verdad no lo recuerdo. Estuvieron concentrados en un estadio y se acercaron a Temucuicui en una larga caravana de autos, todos identificados con una varilla desde la que flameaba una bandera para reconocerse entre ellos. Todos con cascos, con chalecos, antibalas, con armas. Cada uno con 30 tiros. 30 tiros por cada funcionario. Capacidad de fuego en total, 25.500 tiros. Entre los 850 hombres había 84 del llamado Grupo ERTA, el equipo de reacción táctica. Es el equipo más preparado para estos efectos de la policía de investigaciones. El inspector asesinado, Luis Morales Valcázar, pertenecía a este equipo, ERTA, equipo de reacción táctica. Y aquí está lo grave. Esos 84 hombres, ERTA, iban con suba ametralladoras, forman parte de la élite de la policía de investigaciones. El año pasado, el equipo chilino de la brigada de reacción táctica representó a nuestro país en la competencia internacional para grupos de élite SWAT. Esos son los que fueron derrotados. Son los mismos que tuvieron a cargo la seguridad de la reunión de Interpol que se celebró en Santiago. Estos son los que junto a sus compañeros fueron derrotados en Temucuicuí. Los esperaban parapetados, con armas largas, con armas automáticas. Había francotiradores y personas muy entrenadas. Según la policía de investigaciones, disparaban a matar a la cabeza las partes que no estaban protegidas por los chalecos antibalas. La batalla fue larga. Duró dos horas. Según una versión, intentaron allanar diez viviendas y solo lo lograron en siete. En las otras tres, fue tal la reacción que fue imposible. Insisto, la batalla duró dos horas. Además del detective muerto, hubo otros siete heridos a bala. De la parte contraria, no se sabe si hubo algún herido. Detenidos hubo posteriormente, después dos mujeres, solo dos mujeres. Bueno, después de estas dos horas de balacera, solo cabía la retirada. La incautación de plantas de marihuana y algunas armas, como una suba ametralladora UCI y algo de dinero, fue lo único que se obtuvo. Claro, no es menor encontrar una suba ametralladora UCI, pero ¿daba para tanto todo esto para eso? ¿Quedará en el misterio la razón de la falta de ayuda de carabineros, los que solo colaboraron en algo de logística? ¿Quedará en el misterio, porque en dos horas se pueden hacer muchas cosas, la ausencia total del ejército en un momento de excepción constitucional? Es un misterio. El director de la policía de investigaciones desmintió lo que empezó a circular en redes, es que para un PDI es más fácil enfrentarse a un narcotraficante en Santiago que a un mapuche. Aunque ese mapuche trafique droga, por las repercusiones políticas que significa dispararle a una persona de la etnia. Según ellos, inmediatamente se juega la carrera, así como están las cosas. Cuando murió el líder de la FARC, Raúl Reyes, llamado el canciller de la FARC, luego de un ataque aéreo, se descubrió en su computador antecedentes de relaciones con grupos mapuches. Y en abril del año 2013, ni más ni menos que el director general de la Policía Nacional de Colombia, José Roberto León, informó que encontraron evidencia a nivel de información allá de los computadores que demuestra que las FARC realizaron capacitación, especialmente a los mapuches en Chile. Si es que esta capacitación ocurrió, bueno, ocurre que la fuerza de élite de la Policía de Investigaciones lo experimentó ahora duramente. La Policía de Investigaciones ha dicho que culminó en Timicuicui una investigación que llevaba ocho meses. No sabemos qué han encontrado, no sabemos qué esperaban encontrar o a quiénes esperaban detener. Lo cierto es que los estaban esperando, lo que significa que la operación se filtró. Y es muy claro que si se emplean ochocientos cincuenta hombres, era para encontrar algo muy grande o personas muy importantes. Y no lo lograron. Una razón más para decir que perdieron la batalla de Timuicuicui. Ya a esta hora, lo que iban a buscar seguramente ya no está ahí. Usted comprenderá. La manifestación de Fuerza Mapuche nos permite comprender el por qué agricultores pagan peaje y se someten a sus exigencias. Pero también esto lo hacen grandes empresas. Y permite también empezar a entender por qué el fracaso de la Fiscalía. Toda muerte es muy lamentable. También la ausencia del Estado. Pero en medio de estas grandes magnitudes, posiblemente hay algo incluso más malo. La alegría que muchos chilenos expresaron en redes sociales por la muerte del funcionario de la Policía de Investigaciones. Porque entre matar y alegrarse por qué alguien mata, no hay ninguna diferencia moral. Y esta es una expresión más de la división del país. Pero no solo eso. También el silencio devastador de buena parte de la clase política. Ya sea por cobardía, pero también por una secreta justificación. Que muchos expresan con ese silencio ante la muerte del PDI Luis Morales Balcázar. Un silencio enorme. Que no existiría si el muerto hubiera sido otro. El silencio es porque fue un PDI. Yo no sé en qué país una vasta legión de políticos no condena la muerte de un policía que cumplía una orden judicial. No solo la sociedad a la que está dividida. También la dirigencia que ya no cree en ninguna institución. Y ojo, es la misma dirigencia la llamada a erigir, a levantar una nueva institucionalidad. Son los mismos. Vayan tuerto en el que está Chile.